y qué tal a todos los camaradas aquí los saludo el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio cobra 29 lx este rayito nos los trajo nuestro amigo jose 10 28 el mono este rayito se va a ir a hacer ruido hasta la parte de chicago a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo de igual manera su control de volumen en esta ocasión no es una perilla sino es una calavera y la podemos observar en esta parte aquí tenemos el eco que se le integró a este cobra 29 de igual manera tenemos su base de uso rudo para instalar este rayito junto con la caja de llamadores y que no llega a estorbar la base original del radio no nos nos impediría poder instalar el radio con la caja de llamadores por eso es por eso es que tiene este tipo de base vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este rayito este es el llamador de entrada número uno vamos a escuchar el llamador número dos este es el llamador de entrada número tres llamador de entrada número cuatro este es el último llamador de entrada ahora vamos a escuchar las cuatro músicas de fondo con las que cuenta esta mini caja de llamadores es la primera música de fondo la segunda música de fondo esta es la tercera esta cajita de llamadores solamente tiene el nombre de mini por el tamaño pero en realidad tiene los mismos sonidos que las cajas regulares que ponemos en los videos que tienen LED esta simplemente no tiene la barra de led audio rítmica por eso es el tamaño tan reducido comparado con el del radio y esta es la cuarta y última música de fondo ahí están cuatro música de fondo seis llamadores de entrada en este cobra 29 lx y recuerden que estas cajas de llamadores se pueden instalar en cualquier tipo de radio desde el cobra más pequeño que puedan imaginar hasta el radio más sofisticado podemos instalar estas cajas de llamadores si es que te gustó este video no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister x y bishop hasta la próxima y